Música Estamos en el periodismo, hemos pedido datos, vueltas en la ciudad, pasamos por la dirección general de escuelas porque nos interesa que toda la sociedad pueda tomar conciencia de la importancia que tienen estas instituciones de nivel inicial que hoy están en un momento crítico, por eso pedimos el apoyo de toda la sociedad a las medidas que nosotros solicitamos para poder sustituir, que tienen que ver con que Nación y Ciudad puedan articular las ayudas que se dé la discusión de cómo y cuándo vamos a volver a nuestros espacios porque los niños y las niñas de la ciudad y de todo el país están necesitando volver a recortarse con sus espacios de pertenencia ¿Cuál es la situación a seis meses ya de pandemia de ustedes como trabajadores mexicanos mexicanos? La situación es preocupante, es crítica y es límite Pensá que hace cinco meses nuestras instituciones están cerradas Estamos sosteniendo una impensada continuidad pedagógica con niños de cero a cinco años a través de las pantallas En una pedagogía épica y impensada Nuestros maestros están trabajando, tenemos que sostener las fuentes de trabajo, que es lo más importante y los espacios de nuestros chicos Así que pedimos por favor que la sociedad pueda comprender y apoyar nuestros reclamos ¿Tienen alguna respuesta ya sea del gobierno nacional o del gobierno de la ciudad sobre cuándo se hace un lugar? No, no hay panorama servido y eso es lo más grave porque nos margina a todos que tienen incertidumbre y ya no da para más Comenzamos con muchos jardines ya de cara al cierre Y de no dar los jardines para marzo 2021 la ciudad no va a poder responder a la demanda de las vacantes Hay que replantearse esta cuestión Nosotros salimos en la ciudad a cumplir con el 57% de la matrícula en nivel inicial En la gestión privada y por nuestros jardines Tributamos para la ciudad Nos regula la ciudad Esperamos respuesta de la ciudad Nos da bien de nación Necesitamos que articulen y piensen en los otros ¡Gracias!